Hola, buenas. Aquí un ratito sobre papel. Bueno, quería decir que si eres nuevo y no ha entrado nunca al canal, espero que te guste. Y para todos, para todos los que vemos el canal, en este vídeo presentamos la segunda parte de las puertas de medio punto. Aquí vemos cómo se ha fabricado, vemos un poquito por encima la instalación y vemos cómo queda. Bueno, espero que os guste. Y nada, hasta el próximo vídeo. Good duty. Y aquí vemos unas imágenes de las puertas in situ. Si quieres ver cómo se ha fabricado y cómo se ha montado, quédate a ver el vídeo. Una vez tenemos la armazón o bastidor de la puerta, tenemos que fabricar la parrilla para el cristal. Le hacemos unas ramas de madera solo por una cara. Esto provoca que se doble hacia la inversa. Entonces, también le ayudamos nosotros un poquito. Se ha acercado la humedad, quedan curvadas y procedemos a encolarlas en el interior del círculo de la puerta. Han quedado con esa forma y procedemos a encolarles un ala o una tapeta. Nos va a servir de apoyo y de solape. Aquí vemos a lo que me refería. Una imagen vale más que mil palabras. El seco, vemos que queda con su forma. Lo que hay que hacer es lijarla. El interior del redondo lo vamos a lijar en nuestra lijadora de rodillo. Por cierto, aquí arriba te dejo una tarjetita, por si quieres ver cómo se fabrica. Vemos cómo se trabaja con ella. Con el lijador interior procedemos a trazar el ancho de ala que queramos. Y el sobrante le vamos a recortar en nuestra lijadora de disco, que también te dejo aquí arriba una tarjeta, por si quieres ver cómo se fabrica. Ya ves cómo trabaja. Aquí vemos la parrilla del cristal. Una vez terminada se lija por las dos caras y a cualquier desperfecto que tenga se corrige. Así quedaría. Después le toca al redondo del marco. Procedemos de la misma forma al anterior, mojando unas lamas de madera por una cara y ayudándoles a doblar. Aquí vemos las lamas encoladas y vemos que ya ha quedado con su forma, con la forma que queríamos. Hemos regresado en el disco. La hemos dejado a su ancho debido. Después pasamos a cortar el sobrante. Y aquí vemos un larguero. El cerco es este. Aquí tenemos la mocheta donde choca la puerta. Luego le meteremos dos espigas para empalmar con el redondo. Estos dos listoncillos que serían estos. Entonces, como habíamos hecho el redondo laminado, porque lo hemos visto casi más fácil, ahora hay que meterle estos dos listoncillos para la mocheta. Cuando esté terminado ya veremos el efecto. Vemos que le hemos acoplat ahí unos pocos gatos para que se ciña bien al redondo. Nos queda la moldura. La moldura es un diámetro distinto, tanto como para la puerta, como para la parrilla del cristal, como para el marco de la puerta. Entonces, aquí trazamos con un par casero el ancho y la forma de medio punto. Después tenemos sacada la plantilla exacta. Procedemos a trazar lo que va a ser el medio punto, lo que va a ser la tapeta de medio punto. ¿Quieres ver cómo he unido estas maderas? Vete a la tarjetita de arriba y verás cómo se hace. Teníamos lo que decía en un anterior vídeo. Teniendo madera, podemos jugar en la colocación del arco. Jugamos con él y lo presentamos donde más nos interese para cortar el sobrante. Vale, entonces vemos aquí los trazos del semicírculo. Toda esta parte nos va a sobrar, este taco. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Una fresa recta, rodamiento del mismo diámetro que la fresa. Entonces, al ser el mismo diámetro, la plantilla va a tocar en el rodamiento y con la misma forma que tenemos la plantilla va a salir la madera. Bueno, quiero recordarte que si te gusta este tema, suscríbete al canal. Ahí le vemos. Vamos dejando poquita madera cuando aserramos, porque así a la fresa le cuesta menos. Y a nosotros mantener esto estable, también. Cambiamos de fresa para ahora hacer la moldura. Bueno, tenemos dos. Este es 120, que era el que teníamos. Vamos a meter 140. Vamos a meter el rodamiento para darle más profundidad a la cara interior de la moldura. Aquí vemos cómo iría esto. Dos espigas en sus taladros y al mismo tiempo casados en los dientes. Molduramos los largueros. Como hemos hecho con el anterior semifírculo, con la moldura redonda, lleva en un canto más moldura que en el otro. Entonces, en el larguero, tenemos que hacer lo mismo. Procedemos a preparar la máquina. Bueno, aquí ya lo que quedaría sería ajustar a mano para que quede bastante perfecto. Ahora mismo está sin encolar, pero una vez que se encole... Bueno, aquí te dejo con unas imágenes del proceso de lacado y de instalación. Y faltan muchas imágenes. Faltan muchos detalles. Pero de lo que se trata es de ver más o menos cómo funciona el tema. Bueno, quiero recordarte que si te gusta este tema, suscríbete al canal, que actives la campanita. Así recibirás una notificación cuando salga un nuevo vídeo. Y bueno, pues que siga viendo los vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas!